... Carlos Arturo Cepeda es un artista bogotano que descubrió que pintando sobre malla podía generar efectos sorprendentes y así creó una técnica única en el mundo. Desde niño empecé a ser muy inquieto con aspectos creativos, entonces tomaba un juguete y lo fusionaba con otro y lo agrandaba y le metía piezas sueltas y organizaba un objeto totalmente distinto. Cepeda estuvo a punto de estudiar medicina, pero después de ganar en un salón de artistas jóvenes a sus 18 años, decidió estudiar Bellas Artes en la Dirección de Cultura Artística de Santander. Mi padre al verificar que yo iba a estudiar Artes pues no quiso en un inicio impulsar mi trabajo y pues mucho menos mis estudios, entonces pues fue bien difícil porque con esta tarea de estudiar el arte aguanté hambre. Lo que impulsó al artista fue poder encontrar una impronta, un rasgo que lo diferenciara de otras propuestas creativas, posibilidad que encontró en la malla. Cuando ya encontré este material decidí a partir de ahí no volver a pintar en otro material, sino solamente en mallas por la posibilidad cinética que da el trabajo. La obra del maestro se mueve y genera sombras en varias tonalidades creando una tridimensionalidad que se puede disfrutar cuando se está frente a la pintura. Entonces es la tabla, la malla encima y después ya teniendo la caja lista procedo a instalar la obra de tal manera que cuando ubico la obra encima del soporte la obra vibra. Cepeda busca con cada pincelada rescatar las culturas precolombinas. Todos los íconos, todas las figuras que aparecen en sus atavíos, en sus vasijas, están llenos de filosofía, llenos de contenido espiritual y eso me llama poderosamente la atención. Sus pinturas han sido exhibidas en Colombia, Alemania, Bélgica, México, Argentina y Estados Unidos. Hace poco hice una individual en la Casa del Libro Total en Bucaramanga, que es una fundación que es para exhibir arte. Tuve la oportunidad de que me editaran un libro de toda mi obra. Pese a algunas dificultades económicas, el pintor asegura que sí se puede vivir del arte. Es complicado, pero como en todas partes del mundo, si un artista no trabaja, no se mueve, no produce, pues no logra como la maestría. Se dice que la práctica es el maestro. Si uno no pinta, pues sus obras nunca serán buenas. Y si no son buenas, pues sencillo, nadie las compra. El sueño de Carlos es pintar murales gigantes en sitios públicos y así hacer que su obra vibre en cada rincón de la ciudad.